Resulta que me invitaron a la tele gente, Poggers, me invitaron a un programa de televisión, me quieren entrevistar de la tele Poggers, lo tienen que decir ahí, tienen que decir ahí Poggers, Poggers y los Poggers Como dicen los Lolo, ya, el tema es que yo igual estaba emocionado, en verdad en el vive de VTR, el canalcito Yo dije puta no tengo ninguna entrevista en la tele, debería dar una y justo cuando me hablaron pensé eso Dije ya ok, voy a aceptar, así que voy a ir a la tele, me voy a agradecer con la oportunidad, me va a poner bonito para estar presentable Sin embargo hoy día me hablan de la producción y me preguntan, oye Robertson, con una T, es el primer indicador de que me trata alguien que no me conoce Cuando me ponen Robertson y me ponen una T, yo digo ya ok, puede ser fonético, pero la gente por lo general se preocupa de escribir las dos T Entonces yo dije ya ok, que pasa, le dije yo, mira, me podrías mandar un poco de tu biografía, cuáles son tus gustos, cuáles, qué onda tu vida Y le dije yo como, puta la wea Yo dije, y de quién me van a entrevistar wea Es que wea, ya está bien, pero puta la wea Así que le dije, mira puta la verdad es que tengo un título Pero no sé, me dio un poco de lata no wea Me dio un poco de lata Pero espero que la entrevista sea buena nomás, pues eso es lo que espero Miro Barton, muchísimas gracias por los dos meses Muchísimas gracias Corazón al profe, muchísimas gracias Entonces fue como, puta madre Así que bueno, mañana tengo una entrevista Te voy a ir a grabarla primero Y creo que sale emitida el sábado a las 23 Cáchate wea Soy invitado a trasnoche Onda, estoy yo y al otro lado está el Salfate Y es mucho gusto ahí hablando de los aliens y todo lo que Yo soy el trasnoche Me gusta ese, en el VTR, en el Vive de VTR Donde está el late del Julio César Rodríguez Donde entrevistó al Pastor Soto, ¿te acuerdas? Horario Prime En el Vive de VTR se llama Wea en el canal 46 del cable creo que 47, 47 en el VTR Muchísimas gracias Benja11 Eh, por los dos meses Hola profe, aquí seguiré dejándole Zoom mientras pueda Muchísimas gracias, te lo agradezco Pero si VTR no funciona No tenemos cable Bueno, les voy a pedir el extracto y se las voy a hacer a YouTube Diles que te ponga en internet Bueno, nada quejar públicamente contra VTR en vivo Ha llegado el momento, gente, ¿acaso? Ha llegado el momento, ¿acaso, gente? ¿Va a estar con el Julio César Rodríguez? Yo mido con el profe y yo 1,68 Yo mido 1,68 m Sí, es que, ¿sabéis que yo acepté también la entrevista? Porque era con Chelipe Chelipe es un buen entrevistador Lo considero un muy buen periodista Y ha trabajado en distintos medios Y estuvo bien activo Entonces, espero que va a salir una conversación Una conversación entretenida Sí, yo soy bajito Soy chiquito Soy chiquito Creo que tendría otra personalidad si fuera mal Chelipe es máquina Chelipe es máquina Así que espero que tengamos una muy buena conversación La verdad es que se viene algo interesante ¿Fue vocal de mes en las últimas elecciones? No, vamos a tener una buena conversación Pónganme un trago así ¿Va a ir bonito, gente? Voy a intentar ir de traje Voy a intentar ir de traje Solo si el pantalón me cruza Si me ven de traje Es porque saben que el pantalón me cruzó Pero así como estoy Yo creo que no me va a cruzar el pantalón Así que lo más probable Es que vaya arregladito Pero, claro, no Quería ir con mi huita ahí Bonito, va a la tele Se hace lo que se puede En una de esas voy con pantalones cortos Para decir así Era el único pantalón que me entraba, hermano Me traté de poner bonito Vaya facha, ¿no? Es guaso con chupa Se saca la chupa Con algo nada que ver Puedes resumir la receta de Platamoffice a tu Insta Es medio plátano Una taza de avena Media taza de Media taza de leche Todo eso en la batidora Y después lo meto en la... Vaya, usted no va Se ve rico Gracias Gracias ¿Lo van a maquillar? A mí nadie me maquilla A mí nadie me maquilla ¿Qué me va a maquillar? No, pues, ¿qué hagas eso? ¿De maquillarme? No, venga, ¿cómo es? ¿Cómo es, su abrino? ¿Me va a maquillar? No sé, ¿a dónde voy? ¿Mañana voy a cachar? Mi vida es una aventura No sé